jajaja jajaja vaya a la esposa esta es la esposa nunca me la voy a quitar bueno entonces vamos a entrar gracias Efraín gracias tengo mis chinas tambien y yo me las traje aqui o aqui aqui donde es? aqui aqui pero donde sea siempre vamos a regresar a este rudo ajay ojalá por la gladi bueno y nos podemos quedar un rato la gladi no sabe nada hay que dejarla que se baña un rato que se meta se note wisho wishar este que le parecio a hueva? bonito voy encantada imagínese imagínese yo de bruto pagando todo y aquello no yo creo que se acostumbran eso y como dijo la hueva huevonería sabe por qué porque sabe que aquí vaya chivo nos andamos aquí disfrutando pero también tenemos que levantarnos temprano y eso es lo que no le gusta porque porque allá saben que cuando yo no estoy ellos llegan más relax hacen la serie que vayan a ser y a las 4 a las 34 a la casa y yo prefiero dar aquí que está grabando series de otra perspectiva pero espérenme 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 lo que pasa es que lo mira de otra perspectiva vamos a ver el siguiente viaje vamos a ver el siguiente viaje la hueva porque porque todos son así de que dicen es que chivo me gusta viajar y no sé qué y al segundo viaje no tengo gastos y al lado ya está comprado al menos pero estamos hablando de otro que yo diga vamos a ir a la república dominicana quien quiere ir por ejemplo o a europa porque somos porque somos todos como digamos que vamos a ir al otro que es méxico pero pero que queda lejos chapa ya para eso es de ahí supongo que tal vez la mayoría que tenga visa va a ir porque va a ir en carro y no va a tener que pagar vuelo y sabe que es lo otro que a muchos después vamos a comprar la gasolina digo le podemos hacer que paguen la gasolina porque sabe que es que también digamos que andamos grabar que venimos aquí todos y aunque andemos disfrutando pero dicen solo grabar y grabar no queda ni un momento para disfrutar por eso digo o sea eso pueden pueden pensar algunos pero yo yo prefiero nada aquí y no lo que decimos siempre pues que si andamos grabando por lo menos nos dejamos el celular si anduviera si anduviéramos sin grabar anduviéramos en el celular texteando mensajeando por ejemplo allá que todos con la hora del desayuno todos en el teléfono exactamente yo creo que no en internet hasta ahorita siempre que mejor andamos unos muchos andamos 15 no 14 no así con 8 que andamos si si 6 frutas al máximo andamos bien original andamos a la glada de maleteras que más queremos por lo menos podemos dejar las cosas tranquilitas no nos preocupamos no se ha servido la glada de maleteras si mire ve esa moto esta original ve y es moto mire esta chiva esta necesitamos para ir a la glada de maleteras esta la glada de maleteras si la glada de maleteras si no la habíamos visto venga vaya gladis ya fuimos ya si ya ligero si ajá ya estuvo ya ya ligero ya ligero ya si vaya gladis te vas a ir a meter al agua te vamos a dar la oportunidad 5 minutos y nos vamos como que si es niño llévate a tu amiga hija vaya a meterse gladi anda a su traje de baño para que te lo pusiste hija pero no se quiere mojar viste pues claro que no vuelte el gato voy a tirarse gladi nunca no nunca no vaya vaya ese vio es como la abuelita coco a la abuela coco deja a la abuela coco déle no tenga miedo usted solo voy a zamparse hija es que por un ratito se va mojar mejor tal vez en la playa cual playa ni que vaya a zamparse hay un solo hija vaya a meterse a la playa no se a la playa no se a la abuela pero ya no se siente que es playa hijo pero es que playa tierra 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 digo arenita diferente además que venimos aquí tampoco es la playa tampoco tenemos que la playa pero ya está bajando el clima ya está bajando por eso que no fuimos temprano porque dijimos vamos a refrescarnos y después que ya esté más tranquilo vamos a la playa y si no pues ya depende vaya a meterse gladi ya cállese esta mujer que no le quieren meter que no vio camarón que quería que le tomara una foto para que se la mandara al pollo si no no le metiera ay dios gladi que estas pensando hija y voy allá gozando con las otras como arroz algún día voy a estar así de cholo como el moreno ese que está el de la el de la vida no está no está cholo pero está bien marcado la garza es más flaco todavía quien ese moreno el palo di caco mire di caco ese así va según tí va a estar así ah sí ya casi ya luego de cuántos años rebajó usted ay dios porque usted no no bueno fue de algún tiempo yo también pero jajajaja usted también engordó pero y y y yo también yo también yo también yo baje usted también va bajar algún día jajajaja Ah, habíamos que ir a dar una vuelta allá por la pista No, no pasa nada Ahí está la señora Cinco minutos nomás, dicen Cinco minutos tienen Vos mija al querer, date paja Eso quieres Otro clavado, Gladi, otro clavado La sirenita Ajá, hombre, no Es señora No Gladi, otro clavado Otro de aquí, otro clavado Dale, dale, dale Pero vengas hasta acá Vengas hasta acá China, China Dale, Gladi Dejale, Gladi, demuestre a esta juventud Demole paja después que va a tirarte de arriba Como en cama, comenzamos Dale, dale, de clavado, de pique, de pique Que la vayamos a hacer tirarte de aquel lado Clavado, sirena, clavado Ahí no está blanquito Uh, hoy se fue de panza El yo se fue bien Ajá, eh El yo se fue bien Hoy fue panzazo Hoy fue panzazo Hoy fue panzazo Fue panzazo Gladi Mire, ve Le creo si se va a tirar de allá, ve Bien Bien Ella se tira más alto Gladi, con que tiraste del lago, no digamos de ahí Eso está más Está bajito Gladi Gladi Nos demostras que valía la pena haberte traído aquí si te tiraste de allá, va Bien, bien Mirá, está seca, está bajito Gladi, yo me voy a tirar con usted Baje, Gladi Por la Santa Fe Por la Santa Fe y no la tiene Hija, la que va a comprar nueva 2019 2021 Vamos, Gladi Vamos, Gladi Venga, se deme la mano Vamos, Gladi, vamos Vamos, Gladi, vamos Demostra de la hueva que vos tenés más valor que ella Vamos, Gladi Vamos, Gladi Vamos, yo de aquí te voy a grabar, Gladi Dale ¿Qué te voy a grabar? Yo no me voy a grabar Yo no me voy a grabar Yo no me voy a grabar Oh, sí Por la cama Por la cama ¿Qué te parece que fue? Que la cama No, también la cama Es gringa Yo no sabía que había ni caco Pero no hay caco Hay caco, pero no hay caco Vamos allá ¿A dónde? Es que todo sea por esa Santa Fe Hija, le aseguro que Vamos, Gladi Sin miedo, Gladi No, vos primero, Gladi Pero aquí no se mira contra el 2000 Sí, pero está bien Pero está muy lejos aquí No importa ¡Déjale, hija! ¡Vale, Gladi! En medio está el soporte, Gladi Y ahí te vas a quebrar ¡Se cae fuerte! ¡Se cae fuerte! ¡Se cae fuerte, dice Gladi! ¡Se cae fuerte! ¡Se cae fuerte! ¡Se cae fuerte! ¡Se cae mal molestar ¡Vamos, Gladi! ¡Vamos! En vez de darle ánimo Vigiendo hombres afuera La Gladi está allá ¡Hija! ¡Dale, beso! ¡Huela! No salió, no salió ¡Ah, ya salió! ¡Pena, Gladi! ¡Hija la fría porque no saltaba! ¡Hija la fría porque no salió! ¡Eso, Gladi! ¿Pero que fuman o qué? ¡Mota hija no siente el olor! es que se siente fuerte, horrible, como a monte quemado, a la mota, se siente va que si es mota hija, es como un monte fuerte, quemado, como la Ruth también conoce, pero si no la conoces yo odio el olor ese